Si no sabes dónde ir y hay soledad en ti Mira en tu interior, hay más de lo que piensas Lo que tú quieras puede ser, siente y comienzas a creer El mundo iluminar, con tu brillo especial Todo puedes alcanzar, al poner el corazón Y una estrella serás Lo que yo sueño puedo ser, y mi vida escoger El mundo iluminar, con mi brillo especial Todo puedo alcanzar, si yo tengo el corazón Una estrella soy Una estrella soy La 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 estrella soy